El libro Disparidad bajo la lupa, Radiografía de las Brechas de Género en Chile, busca visibilizar las brechas de género, identificando determinados ámbitos y estimando su magnitud, profundizando en las posibles causas, así como también en sus eventuales consecuencias. Además, propone un conjunto de políticas públicas que permita reducir las discriminaciones arbitrarias y así avanzar hacia una sociedad más equitativa. Aquí, un pequeño resumen de lo que puedes encontrar en él. Capítulo 1. Estereotipos y roles de género. En los últimos 20 años ha aumentado sustantivamente la participación de las mujeres tanto en el ámbito laboral como educacional. ¿Han cambiado las percepciones de la población sobre los roles de género durante estas dos décadas? El objetivo de este capítulo fue analizar los cambios en las percepciones de roles y estereotipos de género en Chile. Para esto, las autoras analizaron los estudios nacionales de opinión pública del Centro de Estudios Públicos de 2002, 2012, 2017 y 2022, al igual que una pregunta experimental en la última medición para capturar sesgos implícitos. Además, para explorar los estereotipos de género asociados a los conceptos hombre y mujer, se utilizaron los datos recogidos por la Encuesta Nacional Auditoría a la Democracia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de 2018. Los principales hallazgos de este estudio muestran que entre los años 2002 y 2022, las actitudes tradicionalistas respecto al rol del hombre como proveedor de la familia y de la mujer como cuidadora del hogar, han disminuido considerablemente. La última medición mostró que alrededor de un 80% de la población está en desacuerdo o muy en desacuerdo con la afirmación, la labor de un hombre es ganar dinero, la labor de la mujer es cuidar el hogar y la familia, en comparación a un 50% en el año 2002. Sin embargo, aún cuando los niveles de actitudes liberales o positivas respecto a la incorporación laboral de la mujer en la familia han aumentado entre el 2002 y 2022 y, por ello, han disminuido las actitudes tradicionalistas, se ha mantenido que la mayoría de las personas lo percibe de manera negativa. Es decir, en 20 años las percepciones negativas siguen predominando al preguntar sobre los efectos de la participación laboral femenina en la familia. Relacionado a lo anterior, las autoras identificaron ciertos factores asociados a la percepción de efectos negativos de la incorporación de la mujer al trabajo en el caso particular de Chile. Dentro de estos se encuentra el nivel educacional y el grupo etario. Quienes cuentan con un menor nivel educacional y pertenecen a un grupo etario mayor poseen actitudes más tradicionalistas. Asimismo, contar con educación superior está fuertemente asociado con actitudes liberales respecto a la participación laboral de la mujer. Además, y consistente con la literatura, tener hijos también se asocia con visiones más tradicionales, al igual que profesar otra religión fuera de la católica, la cual está conformada en su gran mayoría por la religión evangélica. También para entender si hay otros factores asociados, las autoras revisaron cuáles son las palabras o primeras asociaciones que las personas tienen al escuchar la palabra hombre y la palabra mujer en el año 2018, utilizando los datos de la encuesta nacional Auditoría a la Democracia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Los análisis del capítulo muestran que, si bien muchos de los conceptos denominados ítems masculinos por la literatura, como ser capaz, inteligente y eficaz, fueron asociadas a la palabra mujer, los ítems femeninos, como calidez y cuidado, no fueron particularmente asociados a la palabra hombre. Estos resultados sugieren que, si bien las personas asocian a las mujeres con características relacionadas a proveer sustento para el hogar, no ha pasado lo contrario. Las personas no asocian la labor del hombre con el cuidado del hogar y de la familia. Puedes conocer más sobre este y otros capítulos respecto de las brechas de género en Chile en el libro Disparidad bajo la lupa, una radiografía de las brechas de género en Chile.